No hay duda de que Belinda es una de las cantantes más exitosas del panorama artístico en México, pues aunque apenas tiene 29 años de edad, comenzó su carrera desde que era una niña y logró consolidarse como una de las estrellas favoritas del público mexicano. No obstante, Belinda siempre ha reconocido que no estaría en donde está sin el apoyo de su madre, Belinda S.C. Hull, quien es además de su gran amiga, su mánager. La madre de la cantante nació en Europa pero emigró a México cuando Belly era apenas una niña, y desde ese momento comenzaron a cosechar triunfos en el país. La progenitora de Belinda posee un rostro muy bello y cuidado que la hace verse joven y radiante, por lo que perfectamente podría pasar como hermana de la cantante. No tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por mí todos los días y el amor que me das te amo. No solo la cantante cuenta con admiradores pues su madre tiene más de 100.000 fanáticos en su cuenta de Instagram, en donde comparte su día a día al lado de sus dos más grandes tesoros, sus hijos. Nada llena de más orgullo a la madre de Belinda que ver los hermosos seres humanos en los que se han convertido sus retoños con quienes tiene una relación muy cercana. Aquí te dejamos algunas fotografías que demuestran que la madre de Belinda parece su hermana. Incluso, algunos de los admiradores de Belinda aseguran que su madre la opaca en cada imagen y que a diferencia de la cantante, su progenitora no necesitó ninguna operación para resaltar sus hermosos rasgos. ¿Qué opinas del parecido entre ambas? Con información del Instagram de Belinda y People en Español Fotografías, propiedad de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.